¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 ¡Gran los como la vio de After Weebellus! Oiga, muchachos, pues ahí estuvo peleadita la cosa, piloto, anduvo haciendo hasta lo imposible A 20 uñas se agarró para no caerse de ese toraccio, de ese chubasco, de los infernales De hablar así las cosas ¡El número 5, Señor! ¡Viéndose, viene! La 3. ¡L patches a las Tim & facilitating! ¡TOR coito!!!! ¡Vamos a ver muchachos! Vamos metiendo una vez a este diplomático Porque allá en las alturas Tenemos más música muchachos La banda que nos acompaña en esta ocasión Banda La Oficial de Puebla Muchachos, vengan y ponemos música Porque estamos en Tetelcin, Cuacatlán De Osorio Puebla, muchachos, adelante Salen camaritos, por ahí no tengo que nos pidieron Se llama La Tigüita, compadre, pues toda la gente En Totaltepay, compadre, como un ser niño Una semana y yo que la miré Y me asombró Y me gusté Está como pa' mí Como pa' mí En mi corazón Y hacerla feliz El deseo que tiene, tiene tres o dos, no te voy a cuidar de mi amor, en el avivado Pero el antiguo cabrón y ven a la actividad Ya ni no te ves, flores y jardines, tengo mucho amor, mi vida, va a tirar barrigo Pero el antiguo cabrón y ven a la actividad Eso no es un tío, no es un privilegio, no es un olor de pereja, no te voy a querer la bonita Pero el antiguo cabrón y ven a la actividad Ya ni no te ves, flores y jardines, no te voy a cuidar de mi amor, mi vida, va a tirar barrigo Yo no te voy a cuidar de mi amor, mi vida, va a tirar barrigo Pero el antiguo cabrón y ven a la actividad Yo no te voy a cuidar de mi amor, mi vida, va a tirar barrigo Pero el antiguo cabrón y ven a la actividad Eso no es un privilegio, joven a todo este rato, mi hombre, que es la bonita Ver a la antigüita Eso, ahí está, ahí quedó la rolita a la antigüita Y bueno mi gente bonita, pues bueno, el día de hoy voy a pedirle un gran favor, sólte A Inanita, nos visitan seres de otro planeta ¡Sales! Vamos a ver rapidísimo mi gente bonita ¡Ven fuerte el aplauso para el señor de la esperanza, mi gente bonita! ¡Que se escuche fuerte el aplauso para el señor de la esperanza! ¡Que se escuche fuerte el aplauso! ¡No manches si los aplausos quieren sonar! ¡Dale! ¡Vámonos compa Angelito! ¡Que tenemos allá arriba en la banda! ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Oparito, oparito, saludazo a los amigos de la banda Peluches De la banda Peluches van compa, ánimo Para mi compa, bonditos, parientes, saluditos compa De banda la oficial, ahí nomás estamos, pariente, ánimo En esta noche sensacional, este se llama El Diplomático Sí, son los infernales, son los de don Jorge Rojas León Que ya lo decía mi amigo Angelito Desde anoche tuvieron que salir de allá del estado de Guanajuato Del municipio de Cortazar Para poder estar presente con los ejemplares Hoy en esta noche Aquí en Mero Tetel 5 En el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla En la mera mixteca poblana Señores, Gustazo enorme, como siempre Poder llegar y trabajar para ustedes Junto con los jinetes indestructibles Y como siempre encontrarme a este gran ocultorazo Por acá de estos lados Gustazo enorme, Angelito Trabajar con ustedes Hoy y muchas noches que hemos tenido la oportunidad Y ya de trabajar con ustedes Bien muchachos, nos vamos a la monta Entonces se está analizando el diplomático Y viene para el niño de danza De las tierras de Tula De allá, de allá En el estado de Hidalgo De allá llega este muchacho En esta ocasión Después vendrá el rollito de guayaba Para el tigre Tigre de Tula Así de que, pues así las cosas En esta ocasión Terminando de ajustar las corneritas muchachos Para poder jugar a este torazo Llamado el diplomático De los infernales De allá de la caña de caracheo Que también están de fiesta En estas fechas ¡Un besito bonito maestro! ¡Se llama Cuestuqueño! ¡Hola! ¡Uy! ¡Bonito! ¡Así se vive la emoción del califeo! ¡De esta cintura nacional de Antonio Puebla! ¡Oí va a luchar a los infernales! ¡Vinos indestructibles! ¡Guatapato! ¡Franco! ¡Suscinando! ¡Ella es tierna! ¡Se la dictaca con grana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Bonito es el cariño! ¡Vamos bonita su animación señores! ¡Sulada de banda! ¡Se llama el oficial! ¡Y es el hermano Puebla! ¡Miño de Tula! ¡Listo el hombre! ¡Para, para! ¡Tapa que traje el niño! ¡Dice que está rico! ¡A los niños! ¡Vamos! ¡A los niños! ¡A los niños! ¡Dice cartitas! ¡Cincuenta pesos para mil de premio! ¡Traga mi coca con las cartas! ¡Cincuenta pesos para mil de premio! ¡Diez cartitas! ¡Diez cartitas! ¡A los niños! ¡Los Infernales! ¡Bienes! ¡Ejor que Rosas! En esta noche, para ustedes, vaya que se está poniendo bastante interesante el asunto Aquí viene el niño de lanza, listo para enfrentar al diplomático Los infernales, los toros que huelen a sufre Los del discípico campeonato del diablo Aquí vamos a ver al siguiente partido de la noche Te llame el niño, te llame el niño Lo mide, lo caza y lo busca Lo busca, lo caza y lo mide Lo que vaya a pasar, que pase, vuelta, vuelta Aquí sale el diplomático Este es el marco, pasa los infernales El reparo bonito, sigue vaciando el vuelo Se ve problemado, se ve problemado Vuelve a acomodar la situación, ahí está Y sigue, y sigue, y sigue el diplomático El niño sigue aguantando el reparo Ahí lo tenemos, cuidándose Súbase, súbase, súbase muchachos Cuida listo Ahí el diplomático, los infernales Vale pues, así jugó este diplomático Todo de casta, todo corbato Señoras y señores De los infernales de Don Jorge Rojas León de la Callada de Caracheo El niño, niño de Tula Hizo lo propio Y le sacó una jugadota este ejemplar Nos quedan diez cartitas Vámonos por allá muchachos Un saludazo a mi compa Morro de Hidalgo Es un gusto estar aquí en Tetelcingo Animando con un servidor Y por allá muchachos Con toda esta gente jaripellera Vámonos por allá Le quiero mandar un saludazo a mi amigo Ever Scambillo Hasta Tetelcingo, Puebla Órale pues, a toda la raza Que hoy se dejó venir A este jaripellón Quedan las últimas nueve cartas Vuelve a mi compa Toni Saludos, viejo He revisado el pasado De lo mal que me he portado Es inocador Y ni se diga bravo Muchos han tratado Tomar este voto Más no me he dejado Al mismo he aprendido Que mientras estén vivo Hay que celebrar Y no importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gabriel Nunca he tenido razones He sido el villano Y de mis corazones Y me está morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tanto Una columna de miedo Unse ese aplauso Y para mis amigos Cuando no hay dinero Y en el referido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidad No tengo necesidad No me estaré Y vale el corazón Y ni las cantidades De arriba y de abajo Yo nunca derraco Esa noche clase Ahora que estoy parado Si no llegué el pensamiento Y no las que me fueron Ni que me hicieron Hoy me tomo un tramo Y miro pa'l cielo Y llego su recuerdo Hoy me conflacido Te oigo Es nomás Ahí está Nos vamos con el siguiente ejemplar Viene el rollo de Guayama De los señores Hernales Repárense jinete Por allá Antigrito Es su copiloto Es su vaquero Muchachos En esta noche aquí En Tendelcingo Bueno pues por allá Nos vamos Hay que consumir la barra Muchachos ¿Dónde está la gente Que está pisteando? Arriba los borrachos En esta noche Ya muchachos Tenemos chance En lo que mete En el siguiente ejemplar Se llama Arroyo de Guayama Vamos con tema Tenemos chance Allá en el escenario Y por allá Mis payasitos Si ya está pasando A su lugar Es a pedir una cooperación Por allá Que se dirige con nosotros La persona Que va a recolectar Para el jinete Lastimado Hace unos días En un jalipo de caras Por acá Aquí en Tendelcingo ¡Ahora! ¡Es la oficial! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Cómo estás, Javier? Aquí, todo el ciel Qué gusto escucharte Espero que se ríe ¿Qué dice la raza? En el goleacán Tu gente pregunto ¿Cuándo volverás? ¿Te acuerdas de aquel Potrillo Español Qué bueno está el baile Salió un caballón Como extraño al rancho Y el olor a hierba Dormir en el campo Bajo las estrellas Los días Los días Tendrán Tendré las veredas Con mis almas Lanas Veinando la sierra Levantando el pueblo Cuidando mi tierra Una banda Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Hoy ya viene regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo Por mi hermano Tengo ganas De Chambián Tengo derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este día Que si fue Y bajo por el mando Se los dice Javiercito Y en torres El océano Los días Con el que caminabas Y entre las veredas Con mis almas largas Bainando las sierras Levantando el pueblo Cuidando mi tierra Una banda Que me dé la bienvenida Un abrazo Que me cure las heridas Y los tiempos malos ya pasaron Son que viene regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo Por mi hermano Tengo ganas De Chambián Yo derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este niño Yo que si fue Y voy por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres El océano ¡Ale muchachos! Órale pues Y por qué no le aplauden A la banda muchachos Toca y toca Y nada que aplaude Desde el 5 Vengan aplauso A los hombres Que nos alegran el corazón Tocando temas Cingones Y nos vamos Con la siguiente muchachos Viene el siguiente ejemplar Se llama Rollo de Guayaba De los infernales Y viene Es un lobos Tigrito Así que nos vamos Por allá Hace rato Anuncié por allá Que se vaya reportando La persona Que estará cooperando Que estará pasando A recolectar Más bien dicho Para la telera Que hace unos días Se fracturó En una becerriada Aquí en del 5 Por favorcito Venga se desesperado Si nos logra escuchar Por allá tenemos Unos mensajes De el amigo telera Que está hospitalizado Me parece que todavía No lo vean Oh Bonito Ahí Cambiando Prepar Llegando Los valles Para allá Mi amigo Truma Lo esperan En frente De la cabina Truma En frente De la cabina Por favor Por favor ¡Horre que trabaja! ¡Hoy se va muchachos! ¡Nos vamos! ¡Se llama El rollo De guayaba! ¡Es el cigrito De Hidalgo! ¡Cigrito de Hidalgo! ¡Indestructivas de Hidalgo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Nos vamos! ¡Listos! ¡Ahora ya homepage wrestling ofusas! Los soliciten Aquí a gente En frente De la cabina Listo, 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 listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo Listo, 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 listo En la sienta ya me quemaron, pero nada me he comprobado Y esta que por ser no se ha creado ya tiene sentido por haber matado Desde la tienda a San Diego, me mirarán el refuego Mando saludos para los días cinco y anoche, sin olvidar al viento Iba a presentarme, tengo que contarle, y hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme, me gusta el refuego Que puedes contarle, todo lo he vivido, aunque de morrillo, pero bien curtido Tuve un motivo, la necesidad fue más grande que esto Nunca me he comprobado, no me he dicho en el reguero Contra ello soy el budo de Tijuana, pendiente de ti Viene el siguiente ejemplar, y nos vamos chance de tema, en el escenario es la Oficial Papa Sale pues compa, por ahí complaciendo por aquí a toda la raza que viene de Toluca Le vamos a mandar un temita, viejito pero bonito por ahí Complaciendo a mi compa, saludarte mis parientes Se llama Flor de Campango, al ritmo de la coche viejo, márquenle Báilele, 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 báilele Ahora le vale Dale, vale, saludos A ver, con la maestra, amor, se saluda, señor hombre La cañita hermosa, linda va creciendo Como los camomos que se encuentran en las flores Con mi chiquitita te ando vacilando Y ando enamorando con grande fervor Que mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, sin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Bueno, coche y maneje Y ahí me va el saludo de mi compa Para Marino de la Floreta Roja Y mi compa Chulo ¡Cierto, viejo! Saludado de Toluca, compa ¡Ah! ¡Ven para la nación, valladora, viejo! Dije que está hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo practicar Tú, mi chiquitita, y ando vacilando Y ando enamorando y en ti me pongo a pensar Y mañana ha pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena dos caguamas para mí Y agarraba oscura ¡Ay, mi mamá te ordena dos caguamas para mí! Y tú, mi chiquitita, y que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Ay, mi mamá te ordena dos caguamas para mí! ¡Ya los escuchan! ¡Dos vecinos te llamas viejo! ¡Ánimo! ¡Nos vamos entonces a la monta! Vamos a ver de qué manera juega este Coyote Volador el siguiente de los infernales de don Jorge Rojas León desde el acallado de Caracheo allá en el municipio de Cortazar Guanajuato señores y para todos ustedes venga está listo el coyote volador venga seré una vez travieso de Hidalgo muchachos, de los oficiales póngale el zonecito el son bonito muchachos el son caliente para que el cajón reviente de esta noche vaya banda que nos presenta hoy Mayotomía y los amigos encargados del Jaripeu se llama Bando Oficial de Puebla y así le toca bonito le adorna la monta a los chinetes le canta bonito a la gente ¡Aiú! 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 le brinda la monta el travieso de Hidalgo a todo el público desde el versículo a Catán de Osorio Volador ¡Torofriendo que está en el armazón de acero! ¡Y ahora sí bajaron al Torofriendo! ¡Fuerta señores! ¡Aquí está el coyote volador! ¡El travieso! ¡Se fue! ¡Cayó! 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 ¡Travieso! ¡Va Hidalgo! ¡Rápido! ¡Violenta la salida! ¡El coyote volador! ¡Va a checar el jinete por allá muchachos! ¡La caída fue fuerte! ¡Vaya que salió violento este coyote volador! ¡En esta gran ocasión señor! ¡Va a checar por allá el muchacho! ¡Porque la caída fue bastante, bastante fuerte! ¡En esta ocasión de este jinete! ¡El travieso de Hidalgo que no tuvo oportunidad para dominar a esta bestia en esta noche sensacional! ¡Viene la que viene! ¡Se llama Cometa! ¡La cabra de Hidalgo será su jinete! ¡Y así le vamos avanzando mi gente desde el 5 a Catlán de Osorio, Puebla! ¡Ve le vamos avanzando mi copa Angelito! ¡Vámonos! ¡Vámonos pues muchachos! ¡Vamos con el siguiente ejemplar! En el castillero número 9 se llama Cometa y la bomba de cabra de Hidalgo ¡Prepárense muchachos! ¡Somos enfermales! Y aquí estamos entretenciendo como estuvo en la publicidad ¡Aquí está pues oiga! ¡Vámonos con tema! ¡Vamba! ¡La oficial papa! Judiciales a la vista ¡Clave todo y relajados! Siempre preguntan yo contesto ¡Ustedes son mis empleados! ¡Sin algo no se asusten! ¡Estamos apalabrados! ¡Clave todo y relajados! ¡Eso me lo fantástico! ¡Ustedes son mis empleados! Judiciales a la vista Lamento y relajados Si preguntan yo contesto ¡Ustedes son mis empleados! ¡Se llego no se asusten! ¡Estamos apalabrados! ¡Clave todo y relajados! A Israel y a Raquel, y los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresario Y tienen pinta de mañosos Y báquense pa' revisarlos Y les enseñaron un paquete Y una bolsita manchada Y les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Y ya por eso descubrieron Que el otro que iba a cargar El otro que iba a cargar El otro que iba a cargar Y el señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si hay una llamada Se van a quedar mirando Y el señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que han pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama Vieja Escarrillo Y para mi doctor Alago Por el que no había analizado Déjenme la contraseña Y váyase con cuidado Y díganle a la viola blanca Que ojalá y viva 100 años ¡Váyase con Raúl! ¡Váyase con Raúl! ¡Váyase con Raúl! Se escucha el aplauso Por el señor De la esperanza Venga bonito Fuerte Chingó Muchachos Viene el cometa De los infernales Casillero número 9 La cabra de Hidalgo Es este ejemplar Con el cual yo me retiro Y se queda el último Para mi compa Morro de Hidalgo Así las cosas pues Bien El siguiente se llama cometa Vámonos con música Tenemos 11 En el escenario Es banda La oficial papá Pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió la mafia Un rico y pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora no Y la verdad es diferente Si acabaron todos sus despechos Y lo mejor es que trae carro del año Y ya lo ven con el signo de beso Y lo persigue su tiempo gabacho Pero él no deja de trabajar A los amplios del bar cada rato Y regresa a Colombia Que recibe el tenés desde arriba Y las cumple como de lugar ¡Ánimo! Por el peligro y así el agua formó Y por eso la ley se miraba En un coro de cementerio del reviento Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas nevadas Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos le ven diferente Si acabaron todos sus despechos Y lo mejor es que trae carro del año Y ya lo ven con el signo de beso Por la gracia se gana dinero Pero si necesito valor Por el gallego y compartiendo Y no se ve el interés por el horror Siempre se anda en el baño Por el gallego y así el amor Y no se ve el interés por el amor ¡Vamos! ¡Ahí estuvo ese tema muchachos de los corridos! ¡Qué bárbaro! Es oficial Vamos con el siguiente Se llama El Cumento de los Infermales Viene la cabra Cabra de Hidalgo muchachos Para montar este ejemplar Casillero número 9 Y bueno pues con este nos retiramos nosotros Por ahí poniendo corberas Para estar Verijero Viene el último pues Para mi compa Morro Hidalgo Para animarlo Después de esta Así que nos vamos Nos vamos con esta siguiente jugada Ya casi listo y preparado Y le quiero mandar un saludo A toda la gente que está pisteando ¡Arriba los borrachos! ¡Órale pues chica! A toda la racia que hoy se dio cita A toda esa gente por allá muchachos Se pospuso un evento Por causas de fuerza mayor Pero sí Se hizo pues muchachos Quiero que le brindamos un aplauso A nuestra mayor govía El señor de la esperanza Venga Bonito el aplauso ¡Chingón! ¡Tatelcingo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Órale pues! Nos vamos con la siguiente jugada Se llama Cometa este ejemplar La cabra de Hidalgo Es su jinete Así que No hay tiempo de más muchachos Nos vamos con la siguiente jugada ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Eso en el oficial! Nos vamos con un son Pero bien chingón Saludos allá para mi copa La abuela de Acatrán ¡Saludazos! La cabra Cabra de Hidalgo ¡Aus! ¡Marichael! ¡Vean a fin! ¡Uuuh! 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 ¡Oh, los cintas animales de cañón me escarateaba con la foto! ¡Aquí es el canto de cinco! ¡Oh, la fuerza caña! ¡Nos vamos a la monta! ¡Aquí es el canto de la monta! ¡Esta es la monta! ¡Se llama Correta! ¡Señor de las Cometas de Toro! ¡Castillero número nueve! ¡Vamos a ver, Líctora, te traigo! ¡Oh, listo, muchachos! ¡La temperatura aumenta cada vez más! ¡Subiendo la cauda metálica de los infernares! ¡Los infernares! ¡El cabral del diablo, el señor Jorge Rojas! ¡Currando a cien fuertes de Pisteja! ¡El 35 a Casandro Osalgo! ¡Pobre juez y está corriendo aire fuertísimo! ¡Sí, señor! ¡La cabra de Hidalgo se llama Cometa! ¡Es la cabra de Hidalgo! ¡La cabra, la cabra! ¡La cabra, la cabra! ¡Ahí lo va, primo! ¡Y lo va, cabra! ¡La cabra de Hidalgo se llama Cometa a los infernares! ¡Este es la número 9! ¡Listo el hombre que suena la fuerza! ¡Aquí está! ¡Aquí está este toro! ¡Se llama Cometa a los infernares! ¡La cabra le está midiendo, le está midiendo, le está midiendo, le está midiendo! ¡Pubos indestructibles de Hidalgo! ¡Qué chulada! ¡A los del Huerpa Noaya! ¡Sí, muchachos! ¡Y aquí nos vamos! ¡Ohora! ¡Atención, regenta desde el 570! ¡No se pierde ni un segundo de la cabra metálica! ¡Todas las miradas hacen hacia el cajón negro de los infernares! ¡Sí! ¡Los del Cabral del Diablo! ¡Los que viajaron más de 10 horas! ¡Desde Cañadas de Caracéu, Guanajuato, para Puebla! ¡Hoy en esta noche aquí antes del 5, alcanzando el sol y Puebla! ¡Uy! ¡Papá! ¡Los infernares! ¡Los infernares! ¡La cabra le está midiendo! ¡La cabra le mide! ¡La cabra está montando! ¡La gente atenta! ¡Pueden pasar de todo un poco! ¡Vamos a ver si le queda una tumba! ¡Que sea lo que Dios diga y que el Señor de la Esperanza lo cuide! ¡Sí! ¡Ahora pues mi cabra! ¡Ora pues mi cabra! ¡Nos vamos recio! ¡Fuerta! ¡Vaya ferida muchachos! ¡Ahí está el tesoro! ¡Se llega a comer! ¡La cabra se gana! ¡La cabra levanta las cuatro al aire! ¡Ese el cometa empieza a sentir el apresón! ¡Ese el cometa! ¡Hay que sacarlo payaso! ¡Ese el cometa hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Se llama cometa! ¡Saludos mi locos! ¡Órale pues a toda la gente de Acaslava y que se escuche el aplauso para el Señor de la Esperanza! Saludos Tomecón Pachulo Hombre de Mencuentra, saludos Pachulo Para toda la raza Para el otro Pachucho de Boquerona Aquí más, a toda la gente desde T35 A todos los amigos que hoy se denuncia Acaba la carta Que gustazo enorme Llegar a T35, Capitán de Osorio Puebla Señoras y señores, como todo principio Todo tiene un final Y nos vamos entonces con el último toro de la noche Don Jorge Rojas se despide Con este ejemplar llamado capitán América y los indestructibles De Hidalgo, pagando a la rifa muchachos Los indestructibles de Hidalgo Presentan su último jinete Viene para el gran Gavilán de Tepepe En Oaxaca, en esta noche Mientras se viene el último toro Hay tiempo de más música muchachos Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Para mi gente de Guerrero Chigambre Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Un nuevo hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Hoy lo demás, caballero Amigo sincero Hoy de los mejores El de las que más hermosas Se regresó a bordo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba Y la banda tocaba Camino Barrera Ponerse la vida Con el bandido de tu niño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día dormido a mi pueblo, una chula chula, saliendo de mis dadas Revenecido su sombrero, y la chula coqueta con él se desliza Y yo por la noche en la perilla, andaba en sus brazos estando perdida Y yo caminaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, y la mano tocaba, mi amigo barrera El novio estaba tomado, y si hay que atenderlo, mi novia me espera Luego se va para el duele, descubre la engrada, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya se le acarece, el bandido muerto le acoque la sujura El novio ya se le acarece, el bandido muerto le acoque la sujura ¡Vale pues muchachos! Chulada de banda en esta noche Vaya que banda oficial se ha rifado todo el Jariupén en esta ocasión, señores Bien, hay muy buenos músicos, muy buenas bandas por acá, por Puebla Y esta es una de ellos, y vaya que están haciendo las cosas muy bien Señoras y señores, este último toro en la armazón de acero Se llama Capitán América de los Infernales de Don Jorge Rojas León de la Cañada de Carachau, Guanajuato Así de que muchachos, mientras alistan el último ejemplar de la noche Pues le ponemos también de los últimos temitas en esta gran ocasión por allá en el escenario ¡Vamos oficiales! De los Correidatos viejitos pero bonitos, compa Se les pelaba a Tazar, y párquenle, compa La gana de arriba de los cincuenta por aquí ¡Vale! 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 Se fue por un bocatlán, montado en su bailador, su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un corredor, un corredor, un corredor, un corredor, una canción Ya va a empezar a tronar, el mérito sacero, siempre está empezado al calzar Pero la última, al lado la vuelta, lo llegaba a empezar a tronar, el mérito sacero siempre estaba al calzar Ahí en el municipio de Cortazar, de Guanajuato En esta tarde noche Para toda la gente de la Mixteca Poblana La gente desde el 5 de Acatlán de Osorio, Puebla Señoras y señores, con este toro Cerramos con este toro No le decimos adiós, sino hasta la próxima Muchísimas gracias, amigos de Vándalo Oficial de Puebla Vaya bandolodón, que nos acompañó en esa noche en el Jaripeo A mi compañerito de la Mixteca Un gustazo saludarlo, de dar cuenta por acá, por estos rumbos Un gustazo, como siempre, trabajar con ustedes En esta y muchas ocasiones Un gustazo de encontrarme agente profesional del Jaripeo Señoras y señores, a nombre de los infernales A nombre de los indestructibles Muchísimas gracias por habernos recibido en esta gran ocasión En el 5 de Acatlán, Puebla Para disfrutar de este su Jaripeo sensacional Que vaya que ha estado impresionante muchacho Sabido que era, sabido por razos Y eso es lo bonito del Jaripeo Vamos a ver, pues le ajustamos el Prental Berijero La mano de experiencia por allá Para ponerle el último apretón a este ejemplar Y llamado Capitán América Señoras y señores Listo el último toro, muchachos de la banda Dice Gabilán de Oaxaca Si traemos flor de piña Que mejor muchachos Para adornar la monta de este jinete oaxaqueño Nos vamos, el último jaloncito Desde el 5 Acatlán de Osorio Puebla Muchísimas gracias Con este toro le cerramos Señoras y señores, aquí viene Escalando de pentaio a pentaio El armazón de acero Es el cajón de la fama El cajón de la gloria El cajón de la prision Y el dinero Aún a verlo Se llama Capitán América Los infernales Gabilán de Oaxaca Fuerza, aquí sale El capitán de América En esta noche Aquí está el resuelto Un indolusivo Es el capitán de América Los infernales De Gabilán de Oaxaca Gabilán de Oaxaca El hombre santo Mexicano en esta noche Parece que todo lo que ha mandado Este es el padre Un toro que siente el rico De la escuela De este Caminante Oaxaca Listo para desmontar Muchachos, cuidado Ahora, venga Venga, caminame Listo para desmontar El capitán de América De los infernales Cuidado, muchachos Cuidado Venga, se baja Con el aplauso fuerte Bonito, temerismo A Capitán de Osorio, Puebla ¡Venga! Bueno, pues Así le cerramos Señoras, señores En esta noche Sensacional de Jaipeo Su amigo El Morro de Hidalgo Se despiden de ustedes Que Dios me los llene Y destroce de alegría Nosotros donde quiera que andemos Simple y sencillamente Que no nos olvide Muchachos Nos vemos Hasta la próxima De la serie Mi compa Angelito de la Mixeca Gustazo Mi amigo enorme Se va con usted Adelante Ahora mi compa Morro de Hidalgo Es un gustazo Estar compartiendo micrófono Con un señor Un de la voz Del estado de Hidalgo Y eso muchachos De veras Gracias Arranco los infertales De Cañada De Caraché Bueno, justo En el campeonato El Diablo El señor Jorge Roca De veras Gracias A toda la gente Gracias Dios nos bendiga Seguimos con El Baile ¡Vamos muchachos! Seguimos con el sistema Nos vamos Mil gracias 35 Que Dios nos bendiga Y eso es lo que hiciera Mi compa ¡Márquale! Gracias Señor Ingenio Vamos a hacer Otro juego contigo Mi hijo Por eso es Miguel de Lozano La tropeña hermosa Desde el siglo La gente de la Tierra de Osorio La gente de Garzona La gente de Tontefé La gente de todos lados La gente hermosa De aquí De Garzona ¡Mafaeles! ¡Vamos! ¡Los vamos! Gracias ¡Gracias! Saludos amigos Renadores ¡Migranas amigos! ¡El Rancho! ¡Los Iberales! ¡Saludos a Buenos Aires! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi vecino! ¡Esa! ¡Comicidad! ¡Argo! 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 ¡Gracias! mi gracia que Dios los bendiga que los otros no son bien esta fue una presentación más de banda de banda de diciembre de diciembre de nuevo gracias se acabó